¡Acción! Tú sabes, aquí estamos, mi gente, son las 7 en la casa, aquí en el bote del Caribbean Queen, en Puerto Latruz. Playa Puyinare. Tú sabes, estamos aquí, Clemente, en la casa. Tú sabes, mi gente, Puyinare, con la ñaña, activa. Andame jugando, andame prendido en candela, papá. Que me faltaba, papito, mi rey en la casa. Tú sabes. Juro.